Nosotros queremos esta política de Estado que además de inaugurar jardines, escuelas primarias, secundarias, universidades públicas, les pone una computadora en la mano a cada uno de ustedes, que es un derecho de ustedes que hoy tienen tener una computadora para poder estudiar. Así que estoy muy feliz por esta primera entrega de 159 computadoras, pero todos los estudiantes de sexto año y séptimo, depende de la modalidad, van a tener una computadora en Florencio Varela y en la provincia de Buenos Aires. Todos y todas van a poder tener esa computadora. Por primera vez la provincia decidió distribuir y vamos a distribuir 167.000 computadoras entre todos los pibes y las pibas del último año como ustedes. ¿Para qué? Obvio, para que puedan tener libertad, pero para que esa libertad parta de un poquito más de igualdad. Por eso se llama conectar igualdad, porque la idea es que se conecten con la computadora, que aprendan, que tengan más oportunidades, pero que partamos de un lugar parecido. Lo que nosotros creemos es que cuando ustedes terminan el secundario, que hay muchos pibes y pibas que no terminan el secundario, por dificultades que tienen o porque no ven una perspectiva de futuro que les dé ganas de terminar. Bueno, esta computadora es para eso, para que ustedes puedan terminar sus estudios y después seguirlos. Y de la misma manera, los viajes de egresado en la provincia de Buenos Aires, los viajes de fin de curso, sale plata, hay que juntarla. Nosotros creemos que todos ustedes tienen derecho a terminar sus estudios con un viaje egresado. Eso sí, terminen el secundario, no faltan a la escuela, estudien y después disfruten un viaje egresado porque tienen derecho a hacerlo. Después decían que había, ¿se acuerdan? ¿Para qué abren tantas universidades si los hijos de los trabajadores, de las trabajadoras no llegan a la universidad? Bueno, eso es mentira. En universidades como la de Varela, en Jaureche, 95% de los pibes y pibas que van, sus papás no fueron a la universidad. Nosotros necesitamos que todos ustedes tengan la universidad cerca. Por eso cuando dicen que hay demasiadas universidades en la provincia de Buenos Aires, nuestra respuesta es que es al revés. Hay demasiado pocas universidades. Tenemos que hacer más universidades para que todos ustedes, si quieren ser libres de ir a la universidad, puedan, porque hay una universidad pública, gratuita, cerca de su casa.